Bueno, pues, auxilio, no vivo sin mi verdugo. ¿Es lo que dice tu mamá? ¿Tú tienes pareja? No, Rocío, no tengo pareja. Soy mamá soltera. Ok. ¿Y? Mi niña yo la saco adelante. Soy estilista. Yo misma me pagué mis estudios porque mi papá siempre pasaba una mujer por de frente de nosotras. Y yo estoy muy desesperada, Rocío. ¿Tú le acordaste de que había tu papá? No. ¿No? No, yo no quiero saber nada de mi papá. ¿Por qué? Sí, pero si viven juntos. ¿Cómo trata mi mamá? Mi hija de cuatro años ve todo eso. Me tengo que subir a esconder a Rocío con mi niña para que los golpes no nada más son lo que ellos están contando, Rocío. ¿Qué pasa en tu casa? Hay golpes entre ellos. O sea, de ir y de vuelta. Efectivamente, Rocío. Y yo vengo aquí a que orientes a mi mamá. ¿Y a tu papá? También, porque lo amo. A pesar de todo, son mis padres. Claro. Ahora, tú afortunadamente estás clara... Bueno, es que también ellos están claros que eso no es correcto. Efectivamente. Pero tú ya estás siendo afectada también. ¿Tu hija qué dice? Mi mamá, mi hija cada vez... Porque son sus abuelos. Efectivamente. Mi hija cada vez que llega, mi papá se echa a correr. Y se esconde abajo de la cama. O sea, que no hay una comunicación. No, Rocío. Qué triste, René. Es que hay muchos gritos. Yo se lo dije a ella todavía la semana pasada. Yo llegué y me dice, ve, ¿dónde andabas? Eres un méndigo desgraciado, infeliz. Digo, ¿sabes qué? A mí no me andes hablando así. Ya subo, bájale a tu despapalle. Obviamente, con otro tipo de palabras. Rocío, de alguna manera me tengo yo que defender. El que empieza primero a agredir es él. Pero cómo, pero si va... Él apenas va entrando. Sí. Y tú lo estás agrediendo. Y me empieza a aventar de cosas. Ya te dijo, se ha aventado las aves, se ha aventado la puerta. Si está en la cocina, que ya me avienta una naranja, que ya me avienta un vaso. Calmate, estás loco. Todos los días son lo mismo. Sí, yo compro fruta para la casa. Yo compro fruta para la casa y cállate. No, no me calles. No, 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 nada más para mí. René, es que... Es tu casa, pero no es tu casa. Pero yo le he dicho a ella, yo le he dicho a ella, Rocío. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo, no te quiero hacer más daño. Ya córtale. Mi mamá no me necesita. Eso es lo que él dice y cuando voy a buscarlo, está luego luego aquí, Rocío. Ah, porque vas y me buscas. Pero regresas finalmente. Ah, porque ¿qué me dices? Me voy a matar. La amenaza. Yo te voy a decir una de las cosas. ¿Vas a hacer algo? Hazlo. No me digas que lo vas a hacer. Pero regresas. Ten el valor de hacer las cosas si es que lo vas a hacer. Pero regresas finalmente regresas. Te apuesto lo que quieres. Yo ya llego a la casa, agarro mis cosas, no vuelves a saber de mí nada. Es lo que quieres, adelante. Eso es lo que siempre dice, Rocío. No, y finalmente está en la casa. Y finalmente está en la casa. ¿Por qué? Porque no quiero ni que mi hija, ni que mi nieta se estén espantando cada vez de que yo llegue. Rápido regresa y si no regresa, lo vas y lo buscas, Alma. Sí, y así como lo busco, rápido regresa. Rápido llega a mí otra vez. ¿Y por qué lo vas a buscar si sabes que está mal? Pues sí, es que eso es a lo que voy, Rocío. Por eso mismo es que vengo para que, junto con tus especialistas, me den la ayuda, puesto que es una coedependencia muy fuerte que yo tengo. Ajá, entonces, o sea, hasta muy ligeramente lo tengo claro, pero no puedo salir de esto. No te lo dije. Lo peor, Rocío. Lo peor es algo más fuerte que yo. La neurosis que yo tengo, ¿sabes? La consecuencia de que es, Rocío, de que yo dejé el alcohol de un día para otro. Y cualquier persona estudiada o algún grupo de alcohólicos me lo han dicho. ¿De qué sirve que dejé el alcohol? Si es violento, si él pasa a mujeres, ¿de qué sirve? Mi mamá no se da a respetar, Rocío. Mira, Rocío, una vez... ¿Qué hago? Ninguno de los dos se respeta a sí mismo. Una vez se fue seis meses de la casa y la verdad, sinceramente, yo sentía que se me venía el mundo encima. Sentía que me moría, sentía que me asfixiaba, me daban taquicardias. Dios mío. Sí, me puse mal. ¿Te medicas? O sea, ¿te... ¿Tomas algo? ¿Has ido con algún psicólogo, con algún psiquiatra? No, no tomo ningún medicamento controlado, Rocío, nada. Porque digo, yo no veo así como que muchos rasgos de que pudiera repetirse la historia de su mamá, pero pues no sabemos. A lo mejor por ahí hay algún que está brincando, ¿no? A lo mejor es hereditario, también es lo mismo que está pasando. No, no, su comportamiento no es tan... O sea, como si fuera un esquizofrénico, pero pudiera tener rasgos importantes por ahí que sí hay que analizar, ¿no? Las enfermedades mentales... Las ansiedad, por ejemplo. Las enfermedades hereditarias, incluyendo la depresión y la ansiedad, que podría haber rasgos, por supuesto, de ese tipo, o incluso habría que ver algún otro tipo de comportamiento limítrofe. Pero en este caso sí sería muy importante la ayuda psicológica y la valoración psiquiátrica para ver si hay algo, porque efectivamente... Que pudiera detonar, ¿no? Las enfermedades mentales se heredan y la esquizofrenia, por ejemplo, puede desatarse en cualquier momento. Entonces hay que ver, incluso hacer un estudio muy, muy puntual y ver cuál es tu situación. Y en el caso de René, por ejemplo, eres una... También tú eres codependiente. Sí. Porque también, de alguna manera, es cómodo para ti por ponerlo muy incómodo, pero cómodo, porque vas a un lugar en el que no te sientes bien, en el que tú mismo sabes que vas a poner tu peor cara, la peor parte de ti. No hay en ningún momento una actitud en la que tú quisieras ser un conciliador, sino todo lo contrario. Estás como resignado a vivir un destino para el que tú no has tenido tampoco la fuerza de salir y de decir, ok, esta es mi decisión y punto, por chantaje o por lo que sea, pero también a ti te ha faltado fuerza. Tú le dices, ¿por qué abres el saguán y por qué tú no lo cierras? Esa es una pregunta. ¿Por qué tú no has tenido la fuerza para cerrar ese saguán del amor, del sexo y de todas las otras cosas que están mermando también tu felicidad? Hay una cosa que yo siempre he buscado. Yo de niño no tuve cariño, no tuve apoyo, no tuve abrazos. Yo desde los nueve años empecé a beber alcohol, a fumar, fume marihuana. ¿A los nueve años? Desde los nueve años. ¿Y tus papás? Mi papá era un borracho, un desobligado. Mi mamá era una mujer abnegada. Yo veo casi, casi igual como mi mamá. Nada más que mi mamá el día que se embalentonó, le metieron 32 puntadas a mi papá. Con la tapa de la olla expresa en la cabeza. Dije, bueno, pues. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Saco yo adelante a mis hijos, yo sola. No necesito de una palabra. Se separaron. Mi papá ya tenía otros hijos y se había casado, aún estaba no casado con mi mamá. Pero se separó de tu mamá. Sí, entonces mi mamá nos sacó adelante. Mi papá, mi mamá nos sacó adelante. Yo le voy a decir una cosa, Rocío. Hoy en día, hoy en día, así como usted me ve, yo tengo, yo tengo sueños. ¿Cuáles? Después de la pausa comercial, porque además, René, yo estaba escuchando atentamente, y también Mario y también Irene, por supuesto, y venimos aquí a resolver, pero hay que tomar en cuenta algo bien importante. Aquí se repiten los patrones. Se repite y se repite, tanto en tu caso, Alma, como en tu caso, René, y no queremos que se repita acá con Gwendoline, y creo que ella está bien consciente de que no quiere, y menos con su hija. Pero además, Manuel, quien apenas tiene 21 años de edad, está repitiendo el mismo patrón, porque sé que ya, o sea, suena mal así que embarazó, se embarazaron, ¿no? Pero la joven que está embarazada de un hijo de Manuel, tiene 17 años. Así es. Manuel tiene 23. ¿23? 23 años. Y ya anda así muy, muy sácale punta, muy yo soy el todas mías y... ¿Sabe qué es lo que pasa? Después de la pausa me dice qué es lo que pasa, y todo lo que quiera decirme para tratar de entender por qué el comportamiento, pues, de codependencia de algunas personas. Gracias.